¡Opa! Soy Josina Zuazola de FruSurf o las playas y surf. Te vamos a explicar muy rápidamente cómo elegir una tabla de surf para iniciación. Entonces, la primera duda que surge siempre es tabla dura o tabla blanda. Nosotros siempre recomendamos tabla blanda para empezar. Otra cosa es cuando ya tengas nivel, llevas dos o tres años haciendo surf y ya tengas un poquito más de experiencia. Entonces, teniendo claro que quieres una tabla blanda, que necesites una tabla blanda, pues la recomendación nuestra sería coger siempre... Cuanto más volumen tenga la tabla, más fácil va a ser todo. Pero tampoco se puede... Si tuviese sitio, pues una tabla de esas nueve pies estaría bien. Con eso casi desde el primer día te vas a poner de pies. Pero bueno, luego también tienes que mirar que te entre en el coche o cómo llevarla o guardarla en casa. Entonces, más o menos, para tener una idea, sería una tabla de 6-0 o menos para niños o para personas muy ligeras. Tablas de medidas 7-0, que sería como esa de ahí más o menos. 7-0, 7-6 para personas, para adultos. Para adultos o para personas de 65-75 en adelante kilos. Y cuanto más grande te la cojas, pues todo va a ser más fácil. Y luego también hay tablas blandas para gente con nivel. Si quieres, por ejemplo, en verano que hay pocas olas o quieres progresar en el surf, arriesgar maniobras, hay tablas también de gama alta, como esta, que es una tabla blanda, pero es una tabla que se puede coger todo tipo de olas y no te limita la tabla porque sea tabla blanda. O sea, tabla blanda es sinónimo de seguridad. No quiere decir que sea un juguete. Vas a surfear con seguridad tú y los demás. Venga, muchas gracias. Hasta luego.